De un mundo de santos, Dios quiso dejarme Un ángel divino, virtuoso y amado Un ángel hermoso para que me guíe Porque yo soy bueno, porque yo soy malo Lo cierto es que llevo su imagen bendita Jugando dulzona en mi pensamiento Tan solo un instante de mí no se aparta Su voz cariñosa, por doquier la siento Yo tengo una novia eterna y sincera Si son de sus labios no hay besos más grandes Si tardo en la cita sonriente me espera Besando mi frente cuando llego tarde Yo tengo una novia, no hay otra más buena Más noble y más pura, jamás va a engañarme Por ella gustoso daría mi vida Porque ella no miente Porque ella es mi madre Yo tengo una novia eterna y sincera Si son de sus labios no hay besos más grandes Si tardo en la cita sonriente me espera Besando mi frente cuando llego tarde Yo tengo una novia, no hay otra más buena Más noble y más pura, jamás va a engañarme Por ella gustoso daría mi vida Porque ella no miente Porque ella es mi madre